Ay amor, no imaginas la pena, que tu adiós me ha dejado desistir Porque tu eres todo mi vida, al saber que te pierdo me mata y no se que decir Porque estoy cañerido en el alma y no se que esto terminará Y te puedo decir patricense que ya me haces falta Ay amor por favor ven y dime que no es el final Y no me dejarás porque me amas, que entre nosotros no falta nada Estás feliz aquí, en esta historia, que si dijiste adiós fue una broma Ay amor, no imaginas la pena, que tu adiós me ha dejado desistir Porque tu eres todo mi vida, al saber que te pierdo me mata y no se que decir Porque estoy tan herido en el alma y no se, si esto terminará Lo que puedo decir con tristeza es que ya me haces falta Ay amor por favor ven y dime que no es el final Que no me dejarás, que no me dejarás porque me amas, que entre nosotros no falta nada Que estás feliz aquí, en esta historia, que si dijiste adiós fue una broma Anda ven y dime que no es el final Que no me dejarás, que no me dejarás, que no me dejarás, que no me dejarás, porque me amas, que entre nosotros no falta nada Que estás feliz aquí, en esta historia, que si dijiste adiós fue una broma Anda ven y dime Anda ven y dime Anda ven y dime Anda ven y dime